La Municipalidad de Patagones informa Se suspende la capacitación del programa de educación en diabetes para el paciente y la familia La Secretaría de Salud informa a la comunidad que por razones de fuerza mayor queda suspendido hasta nuevo aviso el encuentro previsto para este viernes 13 de mayo en el marco del programa Movete Patagones Será reprogramado y la nueva fecha informada en los próximos días Nueva iluminación en el Boulevard Francisco Arroz de Carmen de Patagones el Departamento de Alumbrado finalizó esta semana el recambio de luminarias en el Boulevard Francisco Arroz de Carmen de Patagones Se colocaron 30 artefactos de LED de 120 vatios para optimizar la iluminación en el sector y brindar mayor seguridad a los vecinos del mismo Los trabajos se extendieron por el Boulevard entre las calles Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, 25 de Mayo, Italia y Bernardino Rivadavia El Intendente Sara destacó los avances en la obra de red cloacal para los barrios Seferino y Villa del Carmen El Intendente Ingeniero José Luis Sara junto al Secretario y el Subsecretario de Obras Públicas Jorge Isaac y Roberto Aura respectivamente visitaron la obra de red cloacal que se ejecuta en su segunda etapa en los barrios Villa del Carmen y Seferino de Carmen de Patagones Las tareas a ejecutar consisten en la excavación para la colocación de las colectoras de 160 milímetros con sus respectivas acometidas para las conexiones domiciliarias siguiendo las pendientes y niveles del proyecto como así también las bocas de registro Cuenta con el financiamiento de Lenosa con una inversión superior a los 18 millones de pesos Gestión José Luis Sara Intendente